señores aquí inicia prensa y deportes buenas tardes saludos a todos bienvenidos a su espacio preferido de lunes a viernes por esta universal tu estación tú la conoces seis cincuenta AM a radio universal AM punto com o se amplifica rápido y cabral a través de ping pong radio punto com allá en la ciudad de Nueva York Tamir Espinosa aquí entre nosglobal.com perfección noventa y cuatro punto cinco FM Félix la Gómez el hombre de la pasión mundial Luigi Sánchez y su nido Jorge Torres e Isidro Labur en sus controles de inmediato en mi super gato me voy me voy me voy con todo el pegamento en el guante Luigi Sánchez buenas tardes bueno saludos a todos aquí desde Santiago gracias a motores super gato moviéndote con pasión y arroz pinco premium un dominicano de buen gusto saludos a todos aquí viene el hombre de la pasión mundial Félix tú quieres ahora que agarraron dime el saludo primero buenas tardes buenas tardes Jorge y buenas tardes Luis y la burra y todos los amigos sino que si tú mencionas del guante con pegamento yo me pienso que agarraron uno o ayer yo no sé 10 días lo agarraron ya lo pero a quién fue a Blanco ese mismo no yo no leí yo vi un título que decía expulsado y multado pero no leí la información y por eso pensé ahora que era Blanco es que la información es de esta tarde la suspensión yo no sé dónde lo vi yo sé que lo vi ahorita pues yo estaba buscando fútbol y no le hago caso a otra cosa motivado a eso yo tuve una conversación esta mañana con Miguel Batista quien me dijo y vamos a aprovechar para felicitarlo quien me dijo que él no se había enterado de nada de la prensa porque se había pasado la mañana en trámites de la graduación de una maestría en derecho penal que ya concluyó y aprovechamos ahí lo felicitamos y creo que debemos hacerlo por el programa no él solamente ya no es licenciado en derecho él es ya yo no sé si el grado doctorado pero hizo una maestría en derecho penal no licenciado en derecho con maestría en derecho penal ah bueno usted que sabe más que yo de eso lo ha dicho no sé si alcanzó el doctorado cuando se graduó tú sabes pero de lo contrario es licenciado pero es un ejemplo de un pelotero abogado a los que le dicen doctores que no son doctores en derechos son licenciados licenciados eso es correcto así mismo es y es un gran mérito porque sabemos la larga carrera de pelotero profesional incluso en grandes ligas que tuvo Miguel y dejó o sea se retiró y se hizo abogado eso es maravilloso muy meritorio muy meritorio como dice el mismo en el fanático como en profesionales positivo usted no ha visto el programa usted no ha visto el programa fanático deportivo o algo así si 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 bueno entonces se ha hecho un espectáculo sí exacto félix sí y luís los peloteros que no concluí que el tema de todas maneras yo le di algunos algunas pistas o sea algunas informaciones y él aprovechó para decirme digo don fira sabe que él es miembro de la asociación de jugadores de grandes ligas sí correcto incluso me habló que enviado por la misma asociación de jugadores él estuvo en los dos juegos esos que jugaron colorado y san diego allá en méxico este año sí y ahí se me habló de unas conversaciones que tuvo con otros colegas retirados colegas de él y me dice que en la asociación de jugadores están estudiando la situación esa de la garra de la pelota y la prohibición de uso de algún tipo de sustancia porque incluso ya hay bateadores que se están quejando de que están entrando al home play con miedo porque saben que hay pitcher que están tirando 98 100 102 millas sin control y no tienen la manera de cómo controlar los picheos por no tener cómo agarrar la vida en la pelota y eso es lo que parece que va a provocar una propuesta de la asociación de jugadores a la mayoría de que hay que buscar una salida a eso aunque hay otros que lo hacen con otro motivo de hacer trampa la salida a mi juicio en término de la institucionalidad oigan bien lo que voy a decir es en términos de la institucionalidad es quizás solicitar al fabricante de la pelota ver qué tipo de material tiene más agarre no el uso de absolutamente nada externo ok también corre bueno el asunto buscó una solución y tú estás dando una interesante mira vamos a ver este cuero que se está utilizando cuando lo traen las que las pelotas cuando te las sacas de la caja hay que manosear a muchos o van a quedar hay que dar un tratamiento eso no hay que ir a la caja a jugar pelota de una vez no 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 hay personas en los equipos que les pagan para eso si no yo no sé yo no están en una esquina tomando pelota y poniéndola en otra caja o sea la van colocando de una vez en una casa sobando sobando manoseándola y usted la ve sucia cuando él termina usted la ve como sucia no sin usarlo lo que se no sucia que se pone un poco más opaca porque lo que te digo es para que la gente me entienda más o menos que usted no le ve el blanco que trae cuando está en la caja ahí sí porque la caja está brillosa y resbalosa ese brillo hay que quitárselo entonces qué ocurre lo que puede hacer el sindicato institucionalmente no es pedirle que alguna sustancia se permita no lo van a hacer no 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 yo no me refiero quizás lo dije mal no 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 yo lo que quiero aclarar cualquiera que sea aclararle a los oyentes que por no se tiene que ir el sindicato es en la relación del fabricante y el material a ver qué se puede hacer que tenga un poquito de agarre o más agarre por ahí se puede ahora bien hay un elemento en factor que nosotros conocemos con relación al dominicano porque no es el primero no es el primero correcto yo yo vi muchas cosas yo ya visto ex lanzadores que oye me se soban qué sé yo alcohol como es vaina cábala oye a manera de chance pero bastante seriedad miguel aprovechó y me contó una anécdota obviamente no pudo dar los nombres de un torpedero dominicano en grandes liga con un pitcher abridor dominicano ese torpedero no sé algo no recuerdo cómo fue qué fue lo que me dijo pero el asunto es que a ese torpedero miguelas pero bueno que hay que todo hace con esa sustancia en el guante dice no es que el pitcher no la puedo usar para cuando me pasean la pelota y untarle la sustancia es que hay pelotero hay pelotero que por ejemplo lanzador vamos a hablar de casos lanzadores podemos hablar de otras posiciones que ellos van a avanzar se paran frente a su locker y duran una hora tirándole la bola al guante eso es una forma de desestresarse hay otros que cogen prenden una vela no estoy relajando no estoy relajando y con una una cuchara en esa cuchara ponen algo lo calientan y se soban por todas partes yo soy una anécdota de un pelotero de santiago que jugó unos años en grandes ligas que se juntó con un veterano en grandes ligas y cuando va el locker de ese compañero del dominicano lo que ve dos batas cruzados con un velón no tiene idea de las anécdotas que se pueden hacer de cosas de peloteros ayer me contaba alguien precisamente en una reunión que tuvimos de un jugador que no le gusta la bala el uniforme que sea cuando gana déjamelo ahí para la próxima salida ya ustedes saben lo que significa eso pero que aquí en la saga y la tony peña era famoso él mismo lo decía con cuando él estaba en rachado que no que no permitía que la ropa interior se la lavaran mientras todo el rachado oiga pero eso dicen eso dicen de michael jordan pero 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 el patagoncito que usaba en la universidad lo usaba en con los bolos pero lo que estoy diciendo muy común de muchos peloteros no pero venga acá lo estoy estamos hablando de que estamos yo recuerdo uno una vez que cuando sale al terreno ya uniformado lo primero que hace es revolcarse en la tierra y la gente pero buena calle porque tú tenés usando el uniforme antes de jugar dice porque con el uniforme sucio que estoy rindiendo de que está riendo eso son cosas mentales son cosas mentales te voy a hacer una de esos bol que fredil la se va a acordar nosotros tenemos un amigo que reside en miami ahora lanzador de la liga donde accionábamos de la asociación y cuando salí a calentar yo era el cacho entonces calentar previo al inicio del partido entonces venía me tiraba una bola que me volaba y miraba ya en la pareja y está pum pero maca papá pero tú estás calentando y cómo tú tiras toda esa bola para allá atrás y me dice no papá para que sea blande porque la bola la bola nueva es el primo de moisés el primo de quién no yo sé que cuando tú comprabas un guante no sé si eso se hace todavía tú comprabas el guante nuevo bueno así porque yo lo aprendí de los peloteros de las águilas cuando llegaron muchachitos lo que usted lo envolvía en cosas en vaselina no espérate le ponía vaselina 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 le ponían vaselina y le metía una pelota adentro le metió una pelota adentro para hacer la olma para hacer la olma la amarraba lo amarraba con un cordón sí y lo dejaba dos días así sí sí así mismo es y después le acusaba el guante oye le dicen que el mismo Tony Peña las mascotas nuevas se las daba a a muchachos a a que jugaban en en ligas menores no de o sea toma verme usando esa mascota para que se la ablandaran porque porque nuevas son duras y que los pavos lo cometieron el otro exacto tú me entiendes es lo que se habló el pavos iba con el nuevo amateur juega con esa juega con esta y después me la devuelve tú me entiendes ya cuando estaba blandito entonces decía ven pásamela y quizá le regalaba una porque eso son cosas de la pelota y lamentable es lamentable este caso porque blanco blanco en estos momentos lógicamente el mejor lanzador que estamos teniendo sí recientemente tú me entiendes o sea estamos hablando de de una figura de primer orden que aquí mismo entrevistamos a Román para hablar de él entonces la información más reciente que lo está suspendido por 10 juegos si hubo una roda de prensito y el gerente anunció que no va a apelar que no habrá apelación no hay apelación quiere decir tú sabes por qué no va a haber apelación cuando el pichó el pichó fue ayer anoche si él deja correr unos días más antes de su próxima salida la suspensión va a ser más larga él hizo más o menos lo mismo que hizo en el que yo mencioné aquí el otro día Freddy Peralta que decidió que corriera justo después de su salida y a la gente está hablando que él va a perder dos salidas no él va a perder una salida y un día extra un día extra de la segunda salida exacto eso es todo eso es todo lo que va a pasar ahí no son dos es un día extra es una salida es una salida lo que él va a perder realmente porque cuando venga cumplirse la segunda los 10 días le va a tocar justamente su la salida segunda que le tocaba la no apelación tiene implicación o sea si si nosotros entendemos que no que el guante estaba bien que aquí hay un error pues lógicamente apelamos pero si nosotros entendemos que algo tenía que lo vimos ahí entonces nada mira no vamos a apelar muchachos hay un dato que se dio de una vez desde anoche ninguna apelación ha prosperado en los casos de suspensiones por uso de sustancia prohibida en el terreno de Juárez ya lo saben o sea a nadie le han le han hecho reducir o le quitan la sanción se la dejan igualita entonces lo que hizo correctamente eso fue lo que hizo ya eso pasó y vamos a ver ahora cuál va a ser la expectativa si él va a seguir cuando él vuelva a pichar con qué efectividad va a lanzar porque resulta que él tiene ahora mismo la tercera mejor efectividad de la liga americana ahí nos dará cuenta si el asunto tenía que ver con su bueno debemos recordar cuando aquella suspensión de hace unos años de Gary Cole que cuando él regresó a él le dieron un ocaso en dos o tres salidas él tuvo como que tener varias salidas de adaptación o readaptación al no usar lo que usaba vamos a ver qué va a pasar ahí con el ron del blanco y hay mucha gente como que están qué te digo buscando la quinta pata al gato vi ahí en las redes una foto de él con las estrellas orientales y un brillo en el cuello y diciendo ahora sabemos por qué hace tanto ese brillo anormal que se le ve en el cuello que no es sudor tú me entiendes ya están trayendo cosas por los moños como que no encajan que no son propias de él especulación de que lo que hacen es daño no solamente daño pero de lo que igual el vehículo en general mira es cierto que hace daño pero todo viene de un lógicamente del empleo de una sustancia que no debe no debe ser pero no espere a partir de ahí tú sabes que la gente lo va a mimar y eso siempre habrá críticas y una de ellas precisamente es el bullying como le dicen mira que nosotros arrancamos puntual porque veo que son las 18 si 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 fue que no fútbol vamos a la pausa no importa Feli haz tu tu sección normal si mismo vamos a la pausa regresamos con más prensa y deporte y hablando de fútbol adelante Isidro Laburro que estamos y seguimos y vamos a hablar de la pasión mundial hablaremos con Feli Vizla Gómez de fútbol adelante Feli Vizla bien noticias importantes en el fútbol dominicano hoy se anunció que ayer la alcaldía de Santiago la nueva alcaldía de Santiago no sé porque vi una información que Ulises Rodríguez y en otra vi Ulises Polanco no 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 Ulises Rodríguez Ulises Polanco es el dueño de Canal 29 ok entonces se equivocó alguien en una de las notas Ulises Rodríguez Rodríguez pues firmaba un acuerdo con la con la FIFA porque Santiago es sede del mundial su 17 entonces firman un acuerdo Ulises Rodríguez Ulises Rodríguez y Jorge Domínguez en representación de la FIFA de colaboración mutua para el montaje del mundial allá en Santiago un momento histórico calificó Ulises el alcalde el nuevo alcalde de Santiago este convenio y agradeció que sea Santiago una de las sedes ¿verdad? porque no deja de ser una promoción para la ciudad eso fue en el día de ayer este acuerdo entre la FIFA y la alcaldía de Santiago la FIFA también anunció que va a guarnizar la FIFA está buscando cuatro por todos lados un mundial de clubes femeninos para 2026 y que lo hará con 32 equipos como será el mundial de clubes femeninos del próximo año en Estados Unidos con 32 equipos que se va a jugar en el 25 entre junio y julio 15 de junio 13 de julio es el mundial de clubes entonces también habrá unos femeninos no dudo por la trascendencia que tiene el fútbol femenino en Estados Unidos que se juegue también en Estados Unidos es el primer mundial de clubes con 32 equipos y además además que van a montar parte del mundial en ese año el mundial el 2026 junto con México y Canadá así que no dudo que pueda ser llevado allá o sino a Alemania e Inglaterra que también hay mucho mucha trascendencia y mucho desarrollo del fútbol femenino nadie como Estados Unidos Shakira vuelve al fútbol pero en esta ocasión a la Copa América será la que grabe la canción van a adaptar una canción de Shakira para como tema principal de la Copa América la canción se llama Puntería y va ya ya actuó fue la canción del 2010 el famoso Huaca Huaca aquel grandísimo de 2010 y ahí porque se consiguió a Fiqué que ya se se fue a la se 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 en Inglaterra están tomando en serio la eliminación del VAR y van a hacer una asamblea que hay en el 6 de junio pues ya menos de un mes Hampton hizo una propuesta de que se elimine el VAR entonces hay una asamblea en el 6 de junio entre todos los clubes y van a votar si siguen con el VAR o si lo eliminan dicen que están pagando un precio muy alto por una muy poca muy poca como fue que dijeron que le da poco beneficio o sea como entonces pues el precio que están pagando por un pequeño aumento por un pequeño aumento de la precisión como fue que dijeron entonces pues van a votar ahora lo que yo pienso es que si votan si gana que se siga con el VAR que nadie proteste lo que haga el VAR que nadie porque hay mucha protesta del VAR tanta como con los árboles nadie porque es que lo que pasa es lo que dijo Galeán en su libro Azul y Sombra los que pierden pierden por él por el árbitro y los que ganan ganan a pesar del árbitro entonces pues esa es la situación bueno hoy hay fútbol del ADF dos partidos ayer habíamos visto que eran tres hoy son dos hoy y dos mañana definitivamente en el primer partido Moca jugando en Jarabacoa le ganó a Atlántico una a cero con lo que asalta el tercer lugar de la tabla de posiciones con 19 puntos una a cero ganó a Moca ya de Glees Moca deben estar bajando celebrando para digo ya deben haber llegado ya se acabó ya terminó el partido y en el otro encuentro del día de hoy déjame ver porque yo vi que estaba ganando Pantoja si no me equivoco si está ganando Pantoja una a cero a San Cristóbal el segundo partido de hoy mañana hay otros dos encuentros esa es la décima fecha la no la jornada número dos es la jornada número dos la duodécima mañana juega la Vega Tom Sibao y Moca y OIM con los delfines mañana jueves 16 así que en el día de hoy pues está jugando Pantoja con San Cristóbal que está una a cero ganando Pantoja y Moca ganó una a cero al Atlántico anoche en la en la Copa Libertadores de América pues los partidos talleres le ganó a Cobresar una a cero Peñarol de Uruguay le ganó el Atlántico Mineiro dos por cero Junior de Barranquilla le ganó la liga de Quito uno a cero River Play al Libertad dos por cero y millonarios de Colombia y palestinos empataron a un tanto esta noche ya deben estar jugando Tachiri Nacional y Diestroje con Huachipaco a las ocho Alianza Lima con Colo Colo y a las ocho y media Flamengo y Bolívar Palmeira e Independiente del Valle son los y también hay juego mañana en los partidos de la de la Copa Libertadores de América hay un lío hace mucho con una empresa brasileña y la FIFA con el spray con que marcan el árbitro marca donde se va a poner la bola y donde se van a posicionar la defensa la barrera Yo he visto esa vaina que tiene un spray marcado Un spray sí entonces porque siempre los jugadores están adelantando ¿sabes? Tú sabes que esto empezó a un mañón Ah bueno ok Entonces ahí lo marcan pero ese spray se desaparece rápidamente entonces pues una empresa demandó a la FIFA y un tribunal aceptó parcialmente los alegatos de la FIFA parcialmente porque le están pidiendo una millonada a la FIFA por haber usado esto sin su consentimiento Ellos lo habían registrado en Brasil y fue la verdad que ha sido una innovación en los últimos años el spray de los árbitros para marcar la posición del balón en las tiros del libre y de la barrera Yo después voy a hablar del caso de Mbappé Mbappé si en Madrid va y gana la Copa la Champions ahora el primero de junio yo creo que la va a perder tengo una corazonada simplemente una corazonada en Madrid en Real Madrid no puede decir nada pero si la gana Mbappé va a coger una aposta muy alta campeón de la Liga y campeón de la Supercopa y campeón de la Champions y él no ha ganado la Champions nunca la Liga de Francia después voy a hablar un poco más de eso con todas las situaciones que se pueden dar con este caso de Mbappé que ya parece que después que se juegue el primero de junio se va a anunciar su firma con el Real Madrid vamos a continuar con Prensa y Deport bien aquí estaba Félix Isla Gómez hablando de la pasión mundial nos vamos nos vamos a la pausa con Ingrid de la Bura adelante la Bura aquí estamos ya regresamos y vamos a hablar de México del Miro de Luis Chisánchez adelante Luis Chisánchez vamos a ver algunos movimientos que se han producido con dominicanos hoy digamos que el más impactante es ya la oficialización de los 10 juegos de suspensión cuando lo publica Major League Baseball es que se hace todo oficial se sabía de un anuncio que hicieron los Astros en una rueda de prensa hoy de que Ronald Blanco no iba a apelar y que iba a cumplir su suspensión pero ya fue sacado del roster y es importante recordar que cuando un jugador suspendido cuando lo suspenden por varios juegos cuando no es asunto de esteroide y eso el equipo tiene que jugar con un pelotero menos mientras dure la suspensión es decir el roster diario de Grandes Ligas es de 26 jugadores los próximos 10 juegos de Houston tendrán que ser con 25 jugadores así es que oficial ya lo de Ronald Blanco suspendido 10 juegos miren hay algo usted recordará que ayer yo estaba hablando de lo de Johan Ramírez y el asunto de que ha estado dos veces con los Mets y los movimientos que ha habido con él señor y qué casualidad hoy otra vez designado para asignación y los Mets subieron a Grandes Ligas a Mark Vientos yo tengo un cuadro aquí que hice sobre el asunto lo que ha estado ocurriendo con este muchacho Johan Ramírez mire Johan Ramírez ha sido designado para asignación tres veces en un periodo de cinco semanas aproximadamente y eso que ya el 13 de diciembre o sea mientras estábamos jugando pelota de invierno aquí Johan Ramírez había sido designado para asignación por los Mellas Blancas y el 1 de septiembre había sido designado para asignación por los Piratas del Pixel pero entonces ocurre que los Mets lo adquirieron en diciembre ya había empezado la temporada el 8 de abril los Mets de Nueva York lo designaron para asignación entonces los Mets tres días después lo cambiaron a los Orioles del Baltimore y el 2 de mayo o sea en este mismo mes los Orioles lo designaron para asignación y fue reclamado otra vez por los Mets de Nueva York pero entonces ahora resulta que los Mets lo designaron para asignación hoy es decir ese muchacho ha tenido unos vaivenes y generalmente hay un equipo que lo está reclamando aunque veo que aquí hay dos veces que lo han casi lo vi a cambio porque mientras él está en waiver la designación para asignación implica pasar por waiver mientras está en waiver el pelotero puede ser cambiado así es que eso está vamos a ver qué va a pasar ahora con Johan Ramírez si otro equipo lo reclama o si él acepta irse a Liga Menores si ningún equipo lo reclama o si él decide declararse agente libre así es que ha estado en esos vaivenes Johan Ramírez bueno juego de esta tarde en Grandes Ligas en los Orioles de Baltimore llegaron al noveno inning perdiendo dos a una en su casa pero un home run de Adley Rootsman con uno en base en el final del noveno dejó en el terreno a los azulejos de Toronto una victoria de los Orioles tres a dos 29 mil 578 espectadores asistieron al estadio de los Orioles un juego que duró tres horas cinco minutos Vladimir Guerrero Junior de 4-1 dos ponches batea 275 con su anotada número 17 Genesis Cabrera tuvo su hall número 3 este asunto de los halles como los juegos salvados son reglas raras él enfrentó a tres bateadores se le envasaron dos y le otorgaron hall aunque no le hicieron carrera pero le dieron doble y sencillo tuvo suerte que con doble y sencillo no le hicieran carrera un tercio de inning hizo un ajo y dos le dieron un hit su efectividad está en 5.52 en 14 entradas dos tercios Jimmy García tuvo su hall número 6 enfrentó a 8 bateadores en uno y dos tercios permitió un hit que fue un doble y no le hicieron carrera dio dos bases por bola y las dos fueron intencionales ponchó uno está tirando muy buena pelota Jimmy García el Mocano ya que tiene 0.53 de efectividad y ha ponchado 21 en 17 entradas Jorge Mateo que comenzó jugando segunda base terminó en el center field de 3-1 un ponche un toque de sacrificio bateado 43 su hit fue su séptimo doble un honrón en el primer inning oigan bien empezando el juego en Detroit el dominicano Brian de la Cruz dio un honrón con uno en pase y eso fue todo lo que hubo en el juego 2-0 ganaron los Maldes a los Tigres de Detroit esta tarde 2 horas 25 minutos 19.806 asistieron al estadio de Detroit Brian de la Cruz de 4-1 su noveno honrón remolcó 2 tiene 24 notó una tiene 25 se ponchó una vez batea 2-56 Jesús Sánchez estuvo designado de 3-0 con un ponche una base por bola su promedio en 2-31 Otto López jugando segunda base de 3-0 un ponche batea 2-82 Viral Bruján jugando en el campo corto de 3-0 su promedio está en 2-50 el único dominicano por Detroit Hugo Encel Pérez jugando en el centerfield de 4-0 2 ponches batea 2-89 en Milwaukee los cerveceros le ganaron 10-2 a los piratas de Pittsburgh 32.848 fanáticos asistieron al estadio de los cerveceros un juego que duró 2 horas 22 minutos pese a que se anotaron 12 carretas en el partido O'Neal Cruz se fue en blanco en 3 turnos batea 266 Luis Leandro Ortiz dominicano relevó por los piratas 2 innings permitiendo 2 drips que fueron un triple y un doble le hicieron una carrera 2 bases por gol lo aponchó 5 de los 6 algo que sacó y tiene 3.04 de efectividad en 23 entradas y 2 tercios Gary Sánchez del 5-2 un ponche batea 243 su sexto home run en 74 turnos porque él no juega todos los días remolcó 2 tiene 13 anotó su número 11 Willy Adame se fue en blanco en 4 turnos con un ponche y una base por bola batea 250 la ofensiva de Milwaukee la encabezó William Contreras quien conectó home run triple y sencillo y remolcó 4 el venezolano William Contreras el dominicano Joel Payans retiró los 3 bateadores que enfrentó con 2 ponches 5.14 su efectividad en 14 innings en un partido de 2 horas 16 minutos en Chicago los medias blancas blanquearon 2 a 0 a los nacionales de Washington 11.008 fanáticos asistieron Victor Robles se fue en blanco en 3 turnos con una base por bola un ponche batea 125 este muchacho Nacim Núñez nacido en Estados Unidos aquí pertenece al Licei está vía las reglas 5 en Grandes Ligas pero se ha pasado la temporada en el banco él está en el primer día en Grandes Ligas y lo que tiene son 6 turnos hoy lo pusieron a abrir juegos después de 3-0 en el campo corto un ponche y en la temporada completa tiene de 6-0 o sea que él no ha dado su primer hit y ya la temporada tiene más de mes y medio Luis Victoriano García bateó de emergente se ponchó batea 2-83 Eloy Jiménez Polomeya Blanca de 3-0 un ponche una base por bola batea 2-16 se robó su base número 2 los Diamondbacks de Arizona en un juego de una hora y 59 minutos le ganaron 2-1 a los rojos de Cincinnati la única carrera de Cincinnati fue home run del dominicano Santiago Espinal que bateó de 3-1 empezó jugando en el campo corto terminó jugando en segunda base bateó de 3-1 un ponche su promedio está en 200 fue su segundo jongrón de la temporada remolcó su número 14 anotó su número 8 Heimer Candelario de 4-1 un ponche su doble número 10 batea 230 Eli de la Cruz bateó de emergente vamos a ver no se ponchó no iba a decir se ponchó Dios rodado a la intermedia falló de 1-0 Eli de la Cruz batea 2-58 rapidez del juego bueno los dos pitcher abridores tiraron 7 innings de una carrera Andrew Abbott por los rojos y Brandon Fatt por los Diamondbacks por Arizona que está el martes de 4-1 un ponche batea 2-89 hay otro juego que ya debe haber terminado lo vamos a ver después de la pausa nos vamos a la última pausa y regresaremos con más de Prensa y Deportes adelante Isidro muchas gracias Isidro labura que estamos en la parte final del espacio de hoy Prensa y Deportes David Ila Gómez Ricky Sánchez su servidor Jorge todos junto a Isidro labura el hombre de los controles Luis ¿tienes otra información de los juegos? sí el equipo de Colorado finalmente blanqueó 8 a 0 a los padres de San Diego en San Diego el que asistieron 33.952 casi 34.000 fanáticos en el estallo de los padres porque fíjense ese juego empezó digamos como a las 4 de la tarde hora de aquí pero las 4 de la tarde aquí es la 1 de la tarde en San Diego yo creo que la mayoría de esa gente que fue a este juego fueron a comer al estadio y eso es más dinero para el equipo como dice como dice el Quinto Roja comiendo y bebiendo 34.000 gente bueno el Eury Montero un doble en 3 turnos de 3-1 su quinto doble un ponche una base por bola batea 227 anotó su número 10 3 dominicanos por el equipo de San Diego Fernando Tatis Jr de 1-0 un ponche dos bases por bola batea 256 Manny Machado se fue en blanco en 4 turnos se poncheó 3 veces batea 222 preocupante eso de Machado Johnny Brito tiró dos innings de 3 hits una carrera limpia no dio base un ponche tiene 4.43 de efectividad y me llama la atención que ese muchacho no poncha ha tirado 21 entradas y dos tercios solo ha ponchado 9 él va a tener un problema para sobre él no tiene que ponchar uno por innings pero esa proporción está muy pobre 9 ponches en 21 entradas lo que hay que ver Luis cuántos giles conectan por entrada lanzada ah bueno el asunto de Luis de Luis ¿por qué? porque el hecho de que no ponche es bueno es favorable en un momento porque tú haces menos lanzamiento puede ser que haga menos lanzamiento o sea si de todas maneras Jorge hay un asunto también ahí y es la frecuencia con la que le están haciendo contacto eso es exacto el weep el weep está alto porque está en 1.43 eso es casi torredor y medio por innings que se le envasa por innings por innings sí o sea que está mal el weep bueno en Seattle los marineros le están ganando 4 a 2 a los reales de Kansas City en el final del octavo le queda un chance a Kansas City en ese juego hasta ahora Julio Rodríguez tiene de 4-2 batea a 266 fue atrapado robando una vez es la cuarta ocasión que lo atrapan robando él se ha robado 9 bases en 13 intentos 13 eso quiere decir que él tiene un porcentaje de 69 es un porcentaje mediocre de bases robadas hay algo que quiero señalar a propósito ayer yo señalé aquí que Jason Domínguez estaba iniciando una asignación de rehabilitación después de su operación Tomillón él estuvo jugando en el equipo en Tampa el equipo de clase A simple de los Yankees de Nueva York y como lo anticipé aquí yo dije eso debe ser designado debe empezar efectivamente él batió de 3-1 con un ponche y una base por bola pues miren que curioso el primer turno que él agotó en el año fue a un dominicano que estaba haciendo su primera presentación del año Domingo Germán el veterano pitcher de grandes ligas que firmó tarde un contrato de liga menor con los piratas y se está preparando ahora él seguro va a ir subiendo que él está empezando en clase A seguro que luego lo suben a doble A y después a triple A y quién sabe si llega a grandes ligas pero Domingo Germán en su primera presentación tuvo cuatro innings de 62 picheos permitió tres hits y de esos tres hits hubo dos sencillos y los dos fueron de dominicanos uno de Jason Domínguez y otro de Roderick Arias que yo lo mencioné ayer como uno de los dominicanos que están entre los treinta mejores perdón entre los cien mejores prospectos del béisbol y que va para el draft del lidón este año Roderick Arias le dieron más de cuatro millones de dólares en enero pasado o sea que la única carrera que le anotaron a Domingo Germán fue un ron y los otros dos fueron sencillos de compartir otra suyo dio tres bases por bola y ponchó cuatro así que así como Jason Domínguez ya inició su asignación de rehabilitación Domingo Germán empezó a lanzar en ligas menores ayer pero no jugó también fue anunciada la asignación de rehabilitación en triple A de Miguel Andújar vamos a ver si juega hoy pero ayer no le dieron juego con el equipo triple A de los atléticos de Oakland anoche se efectuó atención con la cuestión de los tiempos de juego anoche se efectuó un juego de 10 innings de solo dos horas y nueve minutos en Detroit ese juego duró dos horas y nueve minutos donde los Marlins de Miami le ganaron una a cero a los Tigres de Detroit y los dos lanzadores abridores tiraron ocho entradas en blanco sin base por bola ahí la rapidez del juego 16 innings sin base por bola entre los dos abridores y una a cero terminaron ganando los Marlins o sea que fue blanqueada los nueve innings ahí vimos al prospecto dominicano Wenzel Pérez conectar dos hits y finalmente ya para despedirnos porque son las siete Franbert Valdés hasta ahora no sabemos si habrá algún otro anuncio de aquí a mañana es el único dominicano que aparece anunciado como lanzador para iniciar el juego mañana Franbert Valdés a las ocho y diez los atléticos de Oakland en Houston podemos despedirnos Jorge bueno casi nos vamos un segundito más se habló o se ha estado hablando de una sociedad David Ortiz con la empresa que montó los juegos en Nueva York de Licea y Águila de eso vamos a hablar un poquito mañana para que más o menos ustedes tengan los oyentes una idea del significado que tiene en términos de imagen y en el aspecto económico para la empresa ok que es la impresión ok nos vamos nos vamos por hoy buenas noches hasta mañana buenas noches hasta mañana prensa y deportes adelante ante el aburro